Voy a vivir la vida Voy a seguir quemándolas de otro modo Para cuando envejezca antes de que muera No viva solo, no viva solo No viva solo, no viva solo Voy a dejar la vida de parrandero Ya disfruté los años de juventud Porque así recogido soy maticeo Y más te quiero y me quieres tú Y más te quiero y me quieres tú Porque tristeza enviuda con mujer viva Los hijos son de madre, dice el refrán Y en un ranchito solo hay alegría Y los amigos todos se van, se van En un cuantico solo las noches frías Y los amigos todos se van, se van Ay, se van, se van Se van, se van Se van, se van Ay, se van, se van Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No voy a ceder el trono de mi reinado Vengo a decirte, me rindo majestad Usted será la reina, yo subasay Le tengo toda mi libertad Le tengo toda mi libertad ¿Cómo evocar los años de soltería? Que te enamoraste desde Don Juan Hoy son defectos esas virtudes mías Son ironías que la gorda Son ironías que la gorda No hablo de casa por lo que estaba haciendo Somos el agua que busca su nivel Pero si abusas de mi desprendimiento Automáticamente me vuelvo un rey Pero si abusas de mi desprendimiento Automáticamente me vuelvo un rey Ay, me vuelvo un rey 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 Música